hola 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 buenas tardes buenas noches donde quiera que usted nos sintonice pues estamos aquí con otro vídeo bienvenidos y así es vayan a suscribirse así que a chicas sb con chispa aquí estamos dándole unos bonitos vídeos para todos ustedes para que se la pasen bien y ahora venimos el día de ahora que traemos de nuevo aquí venimos a trasplantar unas plantitas ahí porque va a ser el intento a ver si le se le pega y la plantita dicen los que no tienen buena mano dice que son manos calientes así dicen las que no no se les pegan las cosas porque son las manos son calientes que sea la tuya para que se te pegue la planta si eso veo que hay bastante florecitas aquí mira ahorita a dónde va a trasplantar la allá por ahí o no lo hayan allá no queda bien allá queda bien fíjate pues ahí está allí niña wendy ajá esta aquel día las sembraste unas plantitas allí sí pero a ver porque ahorita no más la he sembrado pero no sé si me va a pegar y no sé bueno allí está el intento de pegar la plantita yo lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a sembrar a ver si me pego uy qué pasó no 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 pasó nada no pasó nada no pasó ay no wendy ay no ay sí pero no te pasó nada no te pasó nada hay que tener cuidado wendy porque ya ves que pues si ahí niña wendy dice que va a sembrar ahí este cómo le llaman no sabes cómo le llaman a esa flor ajá pero hay de todo de todas colores hay pero esa no sé qué color porque no ha floreado todavía pero ni modo debe ser de la rosada de la morada la que sea pero la que sea la que va lo que va a hacer es trasplantarla para que se vea más bonito y eso se riega así miren por todo esto de aquí se riega bien bonito porque hay unas que echan de todos colores ajá ajá bueno ahí está la wendy que va a sembrar unas plantitas ahí este mostrando un poco de ahí de la naturaleza es que son las plantitas sí a mí me gusta también fija de tener plantas yo siempre pero como ya ves va que ahí tengo unas tremendas yo unas tremendas que este me travesea y cuando ya voy a hallar cuando yo siempre y al siguiente día ya no hay o ya ya no hay el estacando que ya me la han quitado como vos aquí no tenés no hay chiquito bajo este no te travese ya ni nada de esto a veces vienen unos por ahí bien tremendo ahhh y allí te falta creo que allí le vas a echar agua para que se te pegue se te pegue porque si no no te va a pegar ahí está la plantita tengo que estarla regando seguido seguido para que se me pegue porque si no no me va a pegar los piecitos bonitos dejen los mexicanos a ver que tendrán que los mexicanos les gustan los piecitos los piecitos dices siempre que los en vivo va no te acuerdas que siempre lo dicen los piecitos en el salvadores se ve los piecitos de Wendy me encantan ay si a quien no le va a gustar tus piecitos los pies te existen si bueno ahí está la Wendy ahí este hizo una trasplantación ah hace poco ay pero se te pegó si mira este es el palo ves ajá tenés suerte hay dos mira hay una flor blanca creo yo flor blanca anda a mostrarles también ahí la plantación de todas las que hay también ahí porque ahí veo que has trasplantado bastante si mira todas estas, estas no yo no las he pegado no más estas 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 se me han pegado si tiene buena mano no soy mano caliente y una caña, yo miro una caña por ahí una caña una caña ajá pero te arde ay no vos no te digo pues tienes que tener un poco más de cuidado porque este los cuchillos tienen filo corbito ajá ajá y aquí este seguimos dijo aquí está bueno hay que tener una música y hay música y hay música dijo todo lo que ven aquí de flores no lo he sembrado yo ajá voy a sembrar bastante de esas a mi esta es bonita pero no me gusta mucho no te gusta ay a mi si me gusta es que la forma en que estas sembradas y vos la sembras y este si la podan así de chiquita va haciendo los cuadritos bien bonitos ajá yo he visto en otras casas que vi un bonita la verdad ajá pero como a veces no hay tiempo o ajá pero ahí están a ver que tal me va con esta a ver si se te pega a ver si se me pegó o no se me pegó ajá pero tenías que echarle agua si con otro rato lo he hecho ajá tenías que echarle agua ya después voy a sembrar ay ve de si le paramos al video y y vas a traer agua bueno si porque se puede va que se puede el que parar el video y después le traer agua se puede va pues y aquí estamos de regreso mira hicimos una pausa ahí para que Wendy fuera a traer el agua agua para echarle la plantita para que se me vean más bonita si ahí la Wendy le va a echar a la plantita porque sin agua no las plantitas no se pegan ajá si no no se me va a pegar ahí tiene que echar el agüita aquí lo bonito que las tierras son bien o sea están bien abonadas y se pega cualquier cosa ajá cualquier cosa se pega aquí por eso es bien bonito ajá bonito mire ve ahí a buen día sembró la plantita ojalá se le pegue no sea mano caliente porque si ni una se le va a pegar no y a mi esta planta si me encanta como les dije es bien bonito porque echa flores ajá y hay una que solo rosada o blanca se echa ajá esta vamos a ver más después si ahí vamos a ver más después unos quizás unos tres días digo yo que le puede dar una plantita para que se pegue a ese tipo de plantas para que se pegue si pero para que se flore es más es más tiempo creo yo que si porque tiene que crecer bueno yo por eso yo a esa planta si este como a los dos al siguiente día ya están floreando ya se pegan ajá si son bien favorecidas ajá florean y todo bien favorecidas son en cambio otro palo tiene que esperar a que le salga la 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 raíz para que se pegue ajá ajá me arde esta herida te arde te empezaste a llevar un pellejito ahí entonces te llegó la 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 herida hasta la carnita dios pero ya yo creo que ya vamos a terminar este video si este ya casi ya casi pero ahorita aquí hablemos un poco este ahí para que se suscriban ahí al canal de de con chispa vayan a suscribirse porque nosotros le daremos pero muchos muchos materiales aquí de todo tipo dijo le hacemos juegos le hacemos de todo dinámicas de todo un poco y por favor no omita los anuncios de que pasen los anuncios porque si no nos ayuda de nada de que sirve que va a ver el video un ratito tiene que ver todo el video y tienen que reproducirse los anuncios ahí por favor si no es mucha molestia que se les dice verdad hay muchísimas muchísimas gracias por el apoyo incondicional incondicional y si usted no lo quiere ver pues ahí desde el teléfono van con los anuncios y después regresa a ver el video ah exactamente pero no los omita por favor no los omita y bueno este ya casi ya casi los despedimos verdad Wendy pero este allí suscríbanse y también al salvagueres se ve con series y al salvagueres se ve van a suscribirse a los tres que nosotros tenemos allí que serán muy bien ayúdanos ayúdanos para que nuestros sueños se cumplan algún día va Wendy porque nosotros tenemos muchas metas va muchos sueños por cumplir y ustedes tienen que ayudar también porque nuestros sueños ustedes ya se imaginan que es verdad si y vos que que es tu sueño Wendy decime que estos tres canales crezcan ah si bueno los despedimos con este video ay los vamos a despedir con una vueltecita Wendy vueltecita 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 bueno y nos vemos que tengan un bonita tarde o una bonita noche donde quiera que ustedes bendiciones y nos vemos hasta el próximo video aquí adiós adiós